¡Suscríbete al canal! Voy a la mina, sí. Espera, llevo pico, antorchas... vale, pues genial. ¿Qué tal va esto? Eh, no llevo puestos pantalones. Chicos, voy sin pantalones. Voy a cogerme antes de nada algo de... ...de madera. Porque luego siempre la necesito y... Y it's free! Espera, ¿cómo no tengo madera? ¿Dónde está? Ah, aquí. Esto de cambiarme... A mí me cambias la skin y... ...me destrozas. Dejaré esto, esto... ...esto lo dejo... Eh, esto, ¿qué es esto? Ataque speed, durabil... A ver... La carne no la necesito para nada, porque no me recupero la vida. Voy a romper la madera... Ahí estamos. Y vámonos para abajo. Eh... Ahí estamos. Vale, esto no había nada por aquí, se lo miré. A coger antorcha y vamos por acá... ...para acá... ...bajar y a explorar un poquito. ¿Cómo se mueve la lava? Qué efecto que tiene. Me gusta. Por aquí no habrá nada por aquí abajo, ¿verdad? No tiene pinta. Mira, aquí hay carbon. Oh, y una mina más grande. Genial, lo he contado con ello, la verdad. Voy a citarlo con el de piedra para no perderlo. Ahí estamos. Últimamente he tenido... ...eh... ...bastantes problemas con el Sony Vegas. Muchos problemas técnicos con él. Hasta que os he solucionado tela. Porque... ...no sé por qué no... ...no me funcionaba. Se me cerraba constantemente. No me renderizaba bien y... ...no me lo pedazo. Puesto a lanzar bolas de fuego es que son... ...vamos, la vida. Eh, otra vara, otra vara. ¿Qué hace esta? Pumes. Voy a dejar el hacha ese. He hecho como ácido. ¿Eso qué es? Lonsor. Ah, vale. La espada esta. Voy a picar esto. ¡Hala! Tengo ganas de probar esto. No, pero es este. Ácido. Y además nunca se gastan estas... ...estas balas. La verdad es que el mod... ...al principio lo miré y dije... ...tiene que ser... ...te tiene que quemar mucho el juego de esto. Me refiero a que... ...ya que acabará agotado. Pero está bastante interesante. A mí me está gustando mucho. Tienes habilidades. Monstruos. Yo creo que alargaría muchísimo la vida... ...de Minecraft si lo metieran al original. Cosas que todos sabemos que no va a pasar, pero... ...pero... ...estaría muy curioso. A ver si... ...sacan ya la 1.4... ...aún no han sacan ya la 1.3... ...o estará nada. Pero a ver si sacan ya la... ...la versión 1.4 con la API. Esperemos que la saquen para entonces. La de modem esta. Con la que se podrá... ...mejorar la compatibilidad de mods y un montón de cosas. Seguro que nos... ...nos ayuda un montón. Y ahí vamos a picar... Estoy subiendo últimamente hits dorradas sobre Minecraft... ...con mi amigo Sergio y Locor. Que... ...la verdad... ...tendréis que vernos grabando los vídeos. Ah... ...no hay nada. Voy a recoger las antorchas. Vamos... ...unas revisas que necesitamos. A ver... Ya está, ya está también en la cueva. No, dime que no. Vale, no, por aquí sigue. Vale, vale, parece que sigue bien. ¿Qué es esto? Supongo que será la gavilla o algo así, ¿no? Cuidado. Sí, mira, es gavilla. Típico sonido de la gavilla. El chit. Vale, vamos para abajo. Uy, no. ¡Altorcha! ¡Ah! Fíjate... Por el poder del metal. No, ahora. Por el poder del metal. Vale. Eh... Ahí estamos. Decidme en los comentarios si os gustan este tipo de series o si preferís que... ...por el contrario haga más tutoriales. No sé, yo estoy a vuestra disposición, lo que me digáis. Me han dicho que haga más mapas de aventura. Así que... Me pondré a ello. Me pondré a... A trabajar en más mapas. También me habéis dicho que haga algún mapa de aventuras. Eh... Lo he estado pensando y si se me ocurre una idea buena lo haré. Pero difícilmente porque... Eh... A ver, lo que es para hacer las trampas, los laberintos y todo eso, tengo muchísimas ideas. Pero para la trama de la historia, soy lo que se dice un negado. Puedo tirarme mucho tiempo intentando pensarla, que siempre voy a estar cambiándola y al final voy a acabar desesperando. Así que... No sé si... Si lo grabaré. Uy, si lo grabaré, si lo haré. A ver, esto ya se ha terminado, vamos por aquí. ¡Uy, doble mina! Más carbón. No voy a coger más carbón porque llevo mucho rato picando carbón. Y al final me vais a... Oh, perfecto, perfecto. Ah, ácido, ácido. No quita nada. ¿Y ese bicho? Ah, un spawn de arañas. ¿Sí? Eh... No. Oh, sí, 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 sí. Ahí hay un spawn. Voy a picar por aquí una pasada. Ah, no podéis pasar porque vosotros pasáis por dos huecos. ¡Ácido, ácido, ácido! ¡Bola el fuego, bola el fuego! ¡Furroda! Sí, sí, sí. Voy a matarla así, voy a dejar el... A ver, ¿lo puede iluminar? Espero que con esto func... ¡Epa! Daña mala. Venga, venga, venga. Ilumínate. Espero que con eso funcione. Eh, 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 no funciona. ¿Por qué nunca funciona? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una super araña? ¿Qué pone ahí? Here's the silvers. The silvers. ¡Hala! Toma araña. Eso es una chetada. Vale, está bien que ponga habilidades, pero esa, por ejemplo, mira cómo la deja la araña. Está allá, vamos. A cuatro patas y... andando. Pero este es un boss o algo así, ¿no? Es un... O raro, o no sé. Mira, otro. ¡Hala! Voy a coger todo esto rápido. Y esto lo voy a ver si consigo iluminarlo. No sé por qué no funciona eso. También me da mucha rabia. Tiene... el... el... Voy a poner una antorcha porque a lo mejor no estáis viendo y yo me estoy quejando aquí. Estoy rompiendo aquí la gravilla porque normalmente suele haber... Eh... Bueno, pues... Le van a dar por sato. Eh... Lo que voy a estar diciendo es que normalmente suele haber... Más... Más de estas, ¿cómo se llaman? Más cofres, como este. Que por cierto me lo voy a llevar, que no me sobra la madera. Para nada. Lo voy a coger... Y... Estoy ya por raterío llevarme esto. Porque me gusta mucho este tipo de piedra y no... Se los encuentran malmorras. No sé si se podrá craftear, supongo... No, no se puede. Directamente, para qué pensarlo. Voy a hacer algo de... Algunos antorchas más para no quedarme sin antorchas... En mitad del camino. Fue, 64 de carbón ya. Genial. Ahí, epa. ¿Dónde vas? Ahí lao. Oh, metal. ¿Cuánto metal? ¡METAL! Estamos aquí... Minecraft. Eh... ¿Cuánto va a durar esta serie? No sé, espero que bastante. A mí me está gustando. No sé a vosotros. Quiero armarme por lo menos... La serie va a durar. Eh, ¿esto es oro? Esto es oro un nuevo... Un nuevo ore. Veamos. Veamos. No, pero esta... Aquí. Coldore, sí. Esto es oro. ¡Vamos ya! Ahora me podré hacer... No sé, unos raíles. ¡Oh! Eh... Bueno, como diciendo... Me quiero por lo menos armar... Y... Pasarme la mazmorra... La mazmorra esta que había... O la torre. O ambas. Si puede ser. Porque... Por lo menos la que está aquí al lado. Me ha dejado con las ganas esa. No puedo permitir que me agarre de esa manera. Moco verde. Eh... Ha caído algo por aquí. Ya, ya, ya. Y allí hay algo... Y le voy a fugir. No llego. Bueno, pues. Me teletransporto. Vamos. Ahí estamos. Es que está tochetado. El mago. Mira, le hago tumba. Y ahora dos muertos, sí. Espera, a ese le voy a hacer un... Usoda. Vale, no. Usé un poquito de fuego. Venga, muérete. Me voy a poner piedra. ¿Dónde está aquí? Piedra de esta. De esta piedra que, como sabéis, me encanta. Preciosa. Ha sido un puntazo ponerla. Y voy a... Joder. ¿Cómo dio lo del shift? Estoy constantemente equivocándome. Sabéis que aquí, en este mod, si le dais al shift... No te... No te sujeta al bloque, sino que te... ¡Ay! A ti, no. No te sujeta al bloque, sino que te empuja. ¿Qué estoy diciendo? Sino que activa las habilidades. Y claro, estoy todo el rato activando las habilidades. En vez de sujetarme. Ahora, por ejemplo, no puedo sujetarme para que no me dé la lava, ni nada de eso. Que voy a ir con mucho cuidado, así. Y voy a tapar esto. Piedra de agua. Te lo ordeno. Oh. Genial. Una rabina de estas. Las rabinas, para los que no lo sepáis, son... Eh... Las grietas estas que hay por el mapa. En las que se encuentran tantos minerales y tanto de todo. Oh, resistente al fuego. ¿Qué dices? Pues ácido. ¡Hala! Resiste esto. Desgraciado. Voy a dar con... Y te meto en el mechero, eh. No, espera. Resistente al fuego no haría nada. ¡Ah! ¡Oh! ¡Lapizlazuli! ¿Podré teñir los slime? Supongo que no. Sería muy divertido slime teñido desde por ahí. ¿A qué distancia estoy? A ver. Estoy a... Bueno, aún estoy alto. Bueno. Tampoco tanto, pero... Voy a coger esto. Voy a moverme un poco por la mina. Y terminamos el episodio. Sí. Ha sido... Sí, cortito. El otro fue... Segundo es de 16 minutos. 17. Y tardaba... Bastante en subirse. No los quiero hacer demás por eso. Porque me tarda muchísimo en subirse. No tengo una buena conexión. Esto supongo que será la redstone. Veamos. Sí. Está saliendo polvillo. ¡Oh, polvillo! Y... Me tarda bastante en... En salir las... Las chismas. ¿Qué estoy diciendo? Joder. Estoy un poco empanado hoy. Perdonadme. De verdad. Me estoy dando cuenta ahora de que estoy empanado. A ver. Estoy subiendo los vídeos y va bastante lento. La conexión que tengo es muy mala. ¡Hala! Otro... Un pollo aquí. En la cueva. Esperándome. Estaba ahí el acecho. ¡Muele pollo! Esto está lleno de chorros de lava. No me inspira nada de confianza. Eh. Ahí hay una cueva de esas. Quizá debería ir... A la mina esa. ¿Qué opináis, chicos? Voy, no voy... Pues... No me voy a esperar a los comentarios para averiguarlo. Así que... Voy a tirar ya. Voy a cortar esto de lava. Cómo mola eso. No sé. Hay muchas cosas del pack de mapa... De texturas este que... Que a mí por lo menos me encantan. Oh. Trailes. No sé para qué los quiero, pero son gratis. Trailes free. Y... Eso de ahí es oro. Uff. Casi... Maldito Sif. Vale. Os habéis fijado en la impresionante mina... Que ha generado el mapa, ¿verdad? Ah, mira. Que por ahí sigue. Había estado yo aquí fijando. A ver. Taradaña. Muere. Ah. Uy. Imaginaros a los mineros trabajando en esta mina hasta que hubo ese derrumbamiento. Qué tontería. Estoy deseando, deseandito ya que saquen la nueva versión del... Oh, oh. Slime, slime. Ve aquí. La pizla azul y bien. La necesitaba. Barra, barra... Ironía on. Jeje. Disculparme que... Que ha venido aquí... Ni mal hablar... Hablar conmigo y... He tenido que cortar. Eh... Llevo ya... 15 minutos de capítulo así que creo que ya lo voy a ir dejando. No haber más. Eh... Seguiré subiendo esta serie porque me está gustando bastante y seguiré grabando. Y espero que a vosotros también os esté gustando. Comentar como siempre en los vídeos. Y os habéis fijado qué guapada el minimapa de arriba a la derecha. Yo es que me acabo de dar cuenta ahora cuando he ido a volver a grabar. He dicho... Fuu... Fuu... Fijaros. Toda la mina... Los puntos rojos supongo que sean enemigos así que... Si giro ahora para acá y voy para abajo... Habrá enemigos. Mira, sí. Eso es un generador de... De arañas. Allí no me voy a meter. Quita, quita. De momento no. Así que nada. Lo dejo aquí y... Hasta el siguiente vídeo. Darle a like, favoritos, suscribiros si no estáis. Como siempre. Ya sabéis. Eh... Tengo twitter que... Hace bastante que no lo digo. Tengo twitter. Lo pongo siempre en la descripción. O casi siempre. Si no mirad algún otro vídeo. Eh... En el que voy poniendo... Lo que sé. Lo que sé. En lo que estoy trabajando. Eh... Novedades. Todas esas cosas. Seguro que si os suscribís... Uy, si os suscribís. Si me seguís ahí... Os enteraréis de muchas de las... Más... De muchas... De las muchas cosas que voy haciendo. Hoy, por ejemplo, he tenido problemas con el Sony Vegas. Maldito Sony Vegas. No, no, no. Maldito no. Que me ayuda mucho. Eh... Y bueno, ya. Me estoy enrollando. Eh... Espero que os haya gustado. Hasta el siguiente vídeo.